Muchas gracias, diputado presidente, mesa directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas. Siendo muy breve, como partido de encuentro social, también nos sumamos a la voluntad política de poder apoyar las iniciativas del Ejecutivo en esta materia, porque obviamente sabemos que hay no solamente la intención, sino la gran voluntad de que Quintana Roo pueda crecer en lo que los quintanarruenses estamos esperando. Cuando tuve la oportunidad de estar en este mismo pleno, hace algunos años, en otra fracción parlamentaria, tuve la confianza en su momento también, de que las cosas se planteaban de una manera bastante transparente, a lo cual lamentablemente vemos los resultados después de varios años, que no fue tal cual se nos había explicado. Aquí sí tenemos la confianza, ha habido el compromiso del titular de la CEPIPLAN, de transparentar cada uno de los números, cada uno de los documentos, cada uno de las cuentas que se van a tratar en su momento. Reconozco el trabajo de cada una de las fracciones parlamentarias de este Congreso. Reconozco también, Raimundo, que aún con las discusiones y los debates que se hayan tenido, se puedan sumar como fracción parlamentaria a los puristas, con Pepe de la Peña, los del Verde, con nuestro compañero Padilla, los de Nueva Alianza, con Mayuli, los del PAN, con Emiliano, los del PRD. Y obviamente, lo que más le interesa a los quintanarruenses es que les hablemos claro y les hablemos de frente. Hablar aquí de tasas porcentuales, del TIE más o menos, de tasa bancaria, de porcentajes, a lo mejor no nos lo entienden en palabras llanas, en un mensaje de cierta manera muy técnico. ¿Qué les queremos decir a los quintanarruenses? Entonces, vamos a otorgarle el voto de confianza a la administración actual, para que la deuda se pueda ir pagando, para que vaya bajando esa deuda que tiene Quintana Roo, porque eso se va a reflejar en políticas públicas que van a beneficiar directamente a los ciudadanos. Y nos vamos a estar dando cuenta de estos beneficios a partir del próximo año. Bueno, sabemos que en un cambio de administración como el que acabamos de vivir, una transición bastante compleja, porque se sale un partido que ha estado en el gobierno durante los primeros 40 años de Quintana Roo y de repente entran dos partidos de oposición en su momento y todos se sacan de onda. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va Quintana Roo? Hay quienes comentan que no se ve gobernabilidad, hay quienes comentan que no se ven acciones. Y también he escuchado gente que me dice ahora, señor diputado, déjame decirle que en el sector salud ya nos llegan medicamentos de calidad, ya no son los que nos daban antes. Ahora sí le puedo decir que sí funcionan los medicamentos. Ya estamos viendo ese cambio en esta nueva administración. Y hay gente que me dice, ya están pavimentando. Y hay gente que nos dice, ya nos están escuchando los políticos, los diputados nos están escuchando de todas las fracciones parlamentarias. Ya tienen abierto el Congreso del Estado, porque estamos buscando la transparencia en Quintana Roo, que es nuestra obligación. Y la transparencia política y administrativa se tiene que dar en todos los medios. El voto de encuentro social en esta materia será a favor, pero no es un favor político, es un favor por los quintanarruenses, porque necesitamos transparentar con nuestros ciudadanos las acciones y las políticas públicas. Es cuanto, diputado. Muchas gracias. 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 Gracias.